La actriz Luz Helena González echa leña al fuego, tras confirma el mal carácter que tiene el también actor Cristian de la Fuente. El cual se está haciendo fama de conflictivo, el reciente conflicto de Cristian de la Fuente, con el también actor José Ron. Es nada más uno entre muchos, ya que han sido años en los que se ha informado sobre pleitos de Cristian de la Fuente con sus compañeros de trabajo, y tal parece que es un hecho conocido por sus colegas dentro de Televisa. Y es que cuando le preguntaron a Luz Helena González sobre trabajar con el chileno y su mal carácter, la actriz fue discreta y educada, pero con un mensaje muy claro respondió. Cuando el río suena es porque agua lleva. Debido a que Luz Helena nunca ha trabajado con él, explicó. Me tocó convivir con él y me di cuenta de eso. Es una persona muy aislada. Compartió la actriz. Como lo hemos mencionado el pleito más reciente de Cristian fue con José Ron, pero en otras ocasiones ya se ha peleado con Mark Thatcher, con el productor Carlos Moreno en 2014 y hasta con Karime Lozano, cuando protagonizaban, Quiero amarte. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!